¿Qué, bro? ¿Pero la carnita asada? Vamos a comprar los ingredientes para las carnitas ya. Si bienvenidos a un nuevo Dragones Vlogs con el Max y el Patomsky. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Se tiene que hacer y se va a hacer a la gran pierro, lego. El tag del supermercado, bro. ¿Pero la carnita asada, bro? ¿Con una la hacemos o compramos otra? Yo con una de estas grandes, ¿no? O sea, una y una. Está muy caro. A ver, entonces, ¿cuáles, pues? Estas que no la verga. ¿Estas? Sí, y unas chiquitas se la verga. ¿Estas y unas de estas? Con los putitos que quieren esto chiquito. ¿El Max se está encargando de agarrar la carne? ¿Qué agarramos? Unos frijoles estos que vienen así. Me ha ignorado el pato. ¿Qué carne pidió el Max, entonces? ¿Diez millo? Diez millo, diez millo, porque no hay tanto presupuesto, ¿no, bro? No, la ginalda de YouTube y, pues, la verdad. Es que se paran otras cosas, ¿no? ¿A qué lado le damos así el quincenero? Notición. Spoiler, spoiler. ¿Nos llevamos una chéves, carnal? Woodlight, ultra, carnal. ¿Para el México no, patalece en la carne? Es que la otra está bien buena. No tomábamos, pero la técnica norteña es echarle cerveza a la carne. Echarle cervecita ahí. Con viva a taladoya. Ay, no más, bro, papito. Siempre tiene que ir un poco de taxa, ¿no? Se armó la carnita. Ah, la carnita se dice 82, bro. ¿Se hizo dos? La madre, por el lego, véngase. Dos nueve el kilo, está. ¿Dos nueve? Bueno, Raza, llegamos aquí a la casa, mira. Está haciendo el cargóncito aquí, Natsi. ¿Qué pasa, bro? Cargando las copias en Tichy Patowski. ¿Estás te patrocinando? Y pues que se arme la carnita, ¿sabes? ¿A poco no, Raza? ¿A poco no? Uh, ¿qué está la chona? ¿A chona? Saludos a la Raza ahí. Y tenemos aquí unos papacatachos, loritos y unos rancheritos. ¿Cómo no fue? La trabona. Natsi, le trajimos su mandilo, mira. ¿Qué pasas? ¿Qué pasas, bro? Están apretando aquí el pagueito. Watch esto, ¿de dónde lo aprendiste? ¿En Minecraft? Minecraft. ¿Qué es un volcano de la LIM, bro? Sí, man. ¿Cuál es el carbonato? Proyecto de ciencias. Ah, mira. La carnita asada ya se armó. ¿Ya se prendió el carbóncini? ¿Cómo lo aprendiste para tus que enseñan el easter egg? El easter egg de los de Shackpapitas. No, 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 no. Chau, güey, bro. El Maxi. ¿Muestra el chef o qué? Vamos a usar el gordito que corrieron por ponerle piña a la pizza, güey. Ya crecí. ¿Patozki qué estás tomando, bro? Es el incarnante. A la bici, Patozki. Yo no, bro. Pura sodita Coca-Cola. Ah, güey. Ya se conoce. Se está asando aquí. Mira la sichi carnita tan hermosa. Se hizo, bro. Todavía no llevas a término de Hanival para comer así, bro. ¿Patozki se está muriendo? No he comido nada, carnales. Ya sabrán. Pero ahorita, carnal, te vas a atascar. Son tres kilos. Un kilo, un kilo para acá. Un kilo para acá, aquí en ahí nomás. Mi pepe. Patozki, ya queda un pedacito. Vamos a ver, Patozki. Un pedacito así, ratzita, bro. Sabrotzito. ¿Qué tal, bro? A ver. De cola ni el pa'l raspado, carnalo. Miren con la. Sabroso. O está en tu voz o si no. A lo mejor carne asada, pues solo de eso, ¿no? Todos comenten, Maxi, para el siguiente MasterChef. Y se van a preguntar, ¿por qué estamos haciendo carne asada? Pues porque, por las fechas, ¿no? Ya necesitábamos una carne asada. Y ustedes habían dicho, una carne asada, pues. Queremos ver cómo la hacen, cómo se la pasan acá. Ahorita va a llegar el Chuy, el Sergio Life y el Cruelife. Así que, vamos a ver qué pedo ahorita cómo se pone. Saudita, oro negro. A mí que trajimos queso, pues unas pinches sincronizadas. Y unas quesadillas, por si no quesadilla a la carnita. ¿Por qué no, Maxi? ¿Por qué traes dos o dos zapatos? Es lean, carnal. Cállate. Aquí está el pinche gato troll, así le decimos a este pinche gato. Porque se cae cualquier comida y se la oye y se la chinga. Parece perro, güey. ¿Qué patos, qué pedo, Patoz, está bueno? Es lean. Yo ya comí, sabroso. Maxi ahí viene a estar cocinando más. Todos pongan ahí hashtag, Maxi, te la rifas con la carnita. Estas son unas queconas ahí, ¿no? Unas sincronizadas. Quiero que se calla la carne para comérmela. Es que me cagan las croquetas, ya. Vamos a grabar más al gato porque dicen cuando salen gatos en los videos de YouTube, salen más visitas. Así que vamos a ver si es cierto. Y mi asiento. Ah, se lo chingo el gato. ¡Dámelo! Pato ya anda cocinando también, ¿eh, Patozki? Yo nomás ando meñando aquí. Lo de abajo es lo bueno, pues. La vea, carnal. Esta es la cocina del Mexi, así que el Mexi tiene todos los delitos. Y ese pinche impresón, ¿qué te crees, don Miguel? Andamos grabando, men. ¿Tragones black, bro? ¿Tragones black? Te vale madre. Pues, la comí buena la carne al Mexi con. ¿El Cruolive va a decir Cruolive? Mande. ¿El Cruolive va a ser el nuevo intervento de los trabones, no, Cruolive? Sí, claro. Voten. A huevo. No, el Sergio es banca, es extra. ¿Banca? Es que, no, yo te estoy sustituyendo ya, güey. El Cruolive va a ser su tira el chuyo, man, man. Sí, por el pelo feo que tiene. Más feo, ¿el chuyo o el Cruolive? Ay, no manches. ¿O más feo o más guapo, carnal? Más guapo, mejor, más guapo, para que no se sienta. Sí, más guapo. Bueno, yo sé que voy a ganar yo, pero, ¿no, ahí está? No, Mexi. ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal, bro? Néctar de los dioses, bro. Ahora sí merece patrocino porque el chuyo nos trajo, güey, compras el Cruolive. Oye, ¿qué fue? ¿Cómo que el chuyo les trajo, güey? Yo dije que trajé a nuestro chuyo, güey. Mentira, güey. ¿Tú trajiste Cruolive? Los dos. Pero yo les dije. Cinco estrellitos más por eso, güey. Nunca nos dijo nada, este batón que nos dijo nada. Entonces, chuy, maricona. Se quiere poner, se quiere poner chilo, pero no. Yo les dije. Cómprala en su tienda más cercana. Esto es como la pecera, güey, pero en gigante, carnal. Sí, carnal. Además, ¿y eso es verdad, güey? Sí, carnal. Péscame, carnal, hay otro, güey. Péscame, es que... ¿Qué pedo? Eso es Sergio Life. Les voy a decir que trae mi cartera y la verdad. El sábado me dijo, güey, haz el tag de la cartera, güey. Eso anda rolando y la ve. Ahí lo hice, güey, nadie me viola, güey, un imbécil, güey. Porque nadie va a ser Sergio Life, bro. Yo soy Sergio Life, suscríbete a mi canal aquí abajo. ¿Qué pedo, Coralite? ¿Como que es hora de limpiar, no, bro? Sí, carnal. Hay que... Límpela, bro, límpela, bro. ¿Cuánto te pago? ¿Cuánto te pago? ¿Cuánto te pago? Esa win-man les va a tener una convivencia, chicos. Pendejo, teníamos la noticia. Córtale, mi chavo. Yo les voy a ayudar a limpiar eficazmente. Mamá, génale. Vamos a aparecer toda la carne ahorita. Sí, güey, engorda para que sea chistoso otra vez. Sale, bro. Ya nos vamos rato. O sea, ya voy con el mexicón. Sale, bro. Pemots. ¿Cuántos estritos le das a la carne del mexicón? A la carne del mexicón le doy cinco estrellas, ¿sabes? Ni quería comerla, ni traía nada de hombre, pero comí un taco y se me antojó como siete más, güey. Cinco estrellas, bro. Este, bro, yo también cinco estrellas. Cinco estrellas por la lola. ¿Vamos limpiando aquí, terminando de limpiar, no, Patosky? Aquí tenemos en Los Trabones House, terminando de limpiar la carnita asada, bro. Sí, porque si no, se hace un desmadre aquí. Y pues, let go, Patosky, let go. Vamos a pasar por la casa. Por la casa. Por la escuela del Danny Boy, bro. Saludos a toda la raza que venga aquí en el Cebatit. Saludos, brot. Saludos a Chiclotsa. Bueno, Reza, aquí venimos ya de Hal Patosky, Tosky, su house. Sal Patosky, bro. Saludos, bro. No grabes mi house porque... Ya, eso sí, sí, no, no, no. Están a robar aquí. Saludos a Chiclotsa y nos vemos... ¿En otro Tragones Vlog? En el próximo spoiler de este. ¿Qué es eso? Ya, la bichita. ¿Qué, bro? Pi, 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 lo pone ahí. Ahora sí, fuga. Y bueno, pues ya de Hal Patosky, ya estoy aquí en mi casa. ¿Algo hizo tranquilo? Y pues hasta aquí va a llegar el Tragones Vlog. Ya saben, si les gustó, dejen su like. Casi no grabé, lo siento, amigos. Me faltó un poquito más de grabar, pero no pude grabar más porque estamos hablando del próximo proyecto, que es de los Tragones, que lo vamos a anunciar el 15 de enero, que pues ahí Sergio Laya casi se les sale... Bueno, se les salió ahí decirlo, pero lo censuré igual el Patosky ahorita que lo dejé. Pero el 15 de enero les vamos a decir, es un nuevo proyecto, es algo chido, algo... Uff, uff, ni creo que no be. Y pues, espero el 15 de enero. Lo voy a avisar por mis redes sociales. Si no me dicen mis redes sociales, aquí se las voy a dejar. Bueno, están en la descripción o al final ya saben que salen. Así que, estén pendientes. Yo soy Jixxam1501. Nos vemos en el próximo video. Like, suscríbete si no estás suscrito. Y pues, nos vemos. Chau, 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 chau. Bye, bye.